Música Hueliastor, nuestro socio del día, abrió sus puertas en Zangolquí hace 12 años, comercializando una excelente gama de calzado nacional y extranjero. Bueno, Hueliastor nació creo que a raíz de la necesidad de trabajar, la necesidad que tenía de cubrir gastos, necesidades para la familia. Y se me vino la idea de poner un almacén de calzado y se lo hizo. Es exactamente hace 12 años que nació esta idea y bueno, con la bendición de Dios se ha venido avanzando poco a poco, pero avanzando. El haberse mantenido en el mercado por 12 años motiva a abrir en un futuro próximo más sucursales de Hueliastor. Bueno, la verdad la gama que podemos encontrar aquí es variada porque tenemos calzado para damas, caballeros y niños, en deportivos, casual, formal. Calzado nacional es procedente de Cuenca, de Ambato, Río Amba. Sabemos hacer las cosas aquí en el Ecuador y las hacemos bien, hay calzado de calidad. Para damas tenemos igual calzado formal, deportivo, elegante, para cuestiones especiales, todo tipo de calzado. La invitación cordial a todos nuestros clientes y amigos y público en general. Vengan, visítenos. Estoy seguro que van a salir satisfechos porque van a encontrar calzado a su gusto, en las mejores marcas y de buena calidad. Hueliastor se encuentra en la dirección Azcasubi 243 y Avenida General Enríquez. Sus teléfonos de contacto 233-4816 y 099-252712. Sí. ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina